¿Qué es la orquesta? Ya es un éxito completo porque de inmediato llamaron la orquesta para Cartagena y de ahí se sucesivamente en el año 56 viene el gran éxito de Cosita Linda ya grabado en discos tropical cantado por Emilia, entonces cuando se sucede el gran éxito para el carnaval. Al pie de tu ventanita rosada, te dije hay cosita linda mi amor, ¿por qué no me das tus besos mi vida? Al son del merecumbe hay para gozar. Bueno, fíjate, yo cantaba en esa oportunidad en el Hotel Caribe, en el Grill Portobelo, con una orquesta del maestro, el pianista Lalo Orozco. Y en una fiesta de noviembre la orquesta vino a tocar aquí al Club Cartagena, entonces de descanso se fueron al Hotel Caribe y allí me encontraron cantando y entonces Pacho Galán le gustó como yo cantaba. Entonces me habló sobre eso, pero como yo estaba tan jovencita, mi papá siempre, sí, exacto, se opuso, pero bueno, más adelante se realizó la ida a la orquesta de Pacho y ahí comencé. Cuando grabamos, casualmente tuve la suerte de que Pacho en esos momentos grababa Cosita Linda en el sello tropical en Barranquilla. Viene la propuesta esa de México, la que mencionaste ahorita, esa propuesta la hace aquí en la RSA Víctor, según tengo entendido, para llevarse al maestro a México. Bueno, yo nunca le pregunté a él qué casa disquera le proponía a él que fue para viajar allá, pero la propuesta sí fue hecha. ¿Y qué contestó él, qué pensó él con respecto a eso? Bueno, él decía que si no viajaba con la orquesta no, él decía que se llevara el baterista nomás y los cantantes y listo. Como hizo el maestro Bermúdez que viajó, viajó creo que a México, a Cuba y a Buenos Aires, llevándose las bases nomás, cantantes y batería y ritmo, hizo su longplay por allá. ¿Pero Pacho no aceptó? No. ¿No quiso hacerlo? No quiso hacerlo. ¿Pero por qué él no lo hacía? ¿Porque no quería dejar los músicos? ¿Se sentía mal que él que te decía? ¿O escuchabas tú? ¿Cómo justificaban eso? No, otra persona además, de Agaya, ¿verdad? Consentido de querer un patrimonio económico, hubiese hecho, pero él no. Él no le llamaba la atención el patrimonio económico. Se une en matrimonio con Carmen Scorcia Gravini en 1929, con la cual tuvo cuatro hijos. El primero falleció y viven actualmente Francisco, Armando y Carmen. Con su ingreso a la banda departamental alcanzó su afinque, pero con la vinculación a la Orquesta Sosa a comienzos del 30, logra un desarrollo profesional y una cercanía al repertorio universal. Sí, Pacho estaba allá en la Orquesta Sosa. Al llegar la década del 40, vienen las grabaciones y la música costeña toma auge y se consolida con la orquesta emisora Atlántico Jazz Band. Pacho alternaría sus actividades entre la Jazz Band y la filarmónica de Pedro Viaba. De Arjona, Bolívar, los hermanos Rodríguez lograron crear una orquesta acoplada, sabrosa. Primero se llamó Nuevo Horizonte, más tarde la Orquesta de Lucho Rodríguez Moreno. Muchas figuras desfilaron por la orquesta de Pacho Galán. Entre ellos destacamos vocalistas importantes como Tomasito Rodríguez, Bob Toledo, Renberto Brugge y Efraín Martínez. Besos de amor con el sabor del mar. Entre las personas homenajeadas estuvo el maestro Pacho Galán, quien asistió aquí al teatro de la universidad. Y recuerdo que en esa época se hizo una película, un documental sobre este acontecimiento. Y creo que es el único documental fílmico que existe sobre la vida del maestro Pacho Galán, donde él da muchas declaraciones. Después las enfermedades se apoderaron del reino del Merecumbe. Primero comenzó a extraviarse en su pasado glorioso, recorriendo su reino bailable imaginario. Después llegaría Galán, sin mucho afán, al coro celestial de los reyes. Cuando Pacho murió, el fénetro lo llevaron al recinto de la asamblea departamental. Allí hicieron unas ceremonias luctuosas, fúnebres, y nos encaminamos hacia Soledad por la autopista. Hay algo impresionante e inolvidable para mi persona. Cuando doblamos hacia la izquierda por una manga que conduce a Soledad, y a la derecha está el cementerio, fue algo emocionante ver que en las cuadras habían apostado unos traganíqueles, unos equipos de alta resonancia, y todos tocaban Merecumbe de Pacho. Pacho Galán ha logrado a través de muchos lustros pasearse en alas de la celebridad con todas sus obras. Aquí está de cuerpo presente esta gran figura para quien reitero la solicitud de aplauso. En nombre de las directivas de la Universidad Autónoma del Caribe, Ya eso se había grabado, pero con solo melodía y coro, y no tenía letra. Fue grabado casualmente, por eso no todavía el Merecumbe no tiene ritmo de Merecumbe, o sea, en la parte básica que es la percusión, sino que lo graban músicos de Lucho Bermúdez y músicos de la orquesta de Ramón Ropayín. Y le graba el gran viroli baterista de Lucho Bermúdez, es el que toca casualmente la batería y por eso sale con un ritmo no propiamente de Merecumbe, sino de porra. Pacho Galán, cuando compuso el primer Merecumbe, llamado Cosita Linda, lo grabó en Medellín, con músicos del interior y parte de la costa, que estaban radicados ahí en Medellín. El baterista, por cierto, era cartagénero, pero como Pacho no se había ocurrido definir un ritmo del Merecumbe, lo dejó que el baterista tocara a su manera, lo tocó entonces como un porro, redoblante, un bombo, con el sabor del porro cartagénero. Pacho lo aceptó así, salió la grabación, le selló Sonolux, y fue un éxito total como Merecumbe. Pero Pacho, cuando se dio cuenta que el Merecumbe le sonaba como porro, me autorizó a mí, ve a Pompilio, vamos a hacer una cosa, ve a ver qué se te ocurra a ti y a tu hermano Efraín, qué ritmo le pueden poner. Tú en los timbales y Efraín en la conga, esos fueron los estudios de discos tropical. Yo le dije, bueno Pacho, permítame, aunque sean 5 o 10 minutos, a ver qué se me ocurre. De manera pues que analicé el ritmo y le dije al de las congas, que era mi hermano Efraín, y le dije, dame este ritmo así. Miento yo en los timbales. En Medellín nació el Merecumbe. Él se bajó, fue contratado por Sonolux, para escribir. Y se bajó en la casa de un gran maestro con quien yo tuve el honor de trabajar también, Ramón Ropayn Elías. Pacho casi no le gustaba bajarse en hoteles y nada de esas cosas, entonces él se bajó en la casa de Ramón Ropayn. Ahí le vino la inspiración. Y hizo, me dice Ramón Ropayn, que ese primer Merecumbe, se lo hizo él a una hija de él. A Patricia. A Patricia, sí. Ese año que el viejo vivió con nosotros en Medellín, pero él estaba bajado en la casa del maestro Ropayn. Y en la habitación de él, daba con una ventanita pequeña que tenía la hija del maestro Ropayn, que se llama Patricia. Por eso es que yo pensé que a la canción le iban a poner Patricia. Pero ya había un Patricia, creo que es de Pérez Prado. Entonces pensaron eso. Porque la Patricia, de ojos de gatico que tenía, se asomaba a la ventanita y la ventana era de verdad, la mente era rosada. Casualmente fue algo sensacional para nosotros, especialmente para la costa atlántica y más para Soledad y los bailadores que habíamos en esa época. Porque esa agrupación de Pacho Galán entra a llenar casualmente un vacío que había aquí. Podemos hablar así porque aquí había un vacío. Porque aquí entonces nosotros bailábamos, era Sonora, Matancena, Villos Caracas, Merengues Dominicano, de los hermanos Ángel Viloria. De ahí entra esa la década del merecumbe de Pacho Galán, ya del 56. Y eso nosotros lo recibimos verdaderamente con un alboroso, que ritmo sabroso. Y era además de eso un hombre supremamente sencillo, con una filosofía muy peculiar, muy propia del costeño, que ama las cosas suyas, que vibra al conjuro de sus propias virtudes. Y él las reunía, porque tenía un modo simple, sencillo, grato, amable, de conversar, de hablar, siempre en tono menor. Nunca fue un hombre ampuloso, ni un hombre de gritos, ni de cosas agradables, desagradables. Era todo lo contrario. No, no, no. Esa trompeta le regaló a él una trompeta fina que le compró el papá. Y en ese tiempo, ¿sabes cuánto costó? Cuánto. Hacen 40 años, 500 pesos. Pacho Galán le quitó la corona al merecumbé para tratar de colocársela al chiquichá, al tukituqui, y a una gran variedad de ritmos, todos hijos de la musa fértil que lo acompañaba. El pesar, el pesar, el saborear. Y tu que grabé otro número que se llama Tukituqui Cariñoso. Tukituqui Cariñoso. Ese también lo grabé, que también se destaca bastante, porque es de un solo de guitarra. Se metieron al Tukituqui Cariñoso, sí. Es más, yo me acuerdo que los hermanos blancos esos de Venezuela, los tocaban y ellos trataban de hacerlo, imitarlo como yo lo hice, ¿no? Porque ellos lo tocaban, yo me acuerdo, lo grabamos eso en Bogotá. Puso color y figura a los porros de sus amigos, a los de su cosecha, como un parejo le va despejando los caminos a la música costeña para el logro de un estilo de una gracia gozona. Sí, es que el maestro Pacho, él tenía mucho interés en que yo hiciera letra a sus obras, a sus canciones. Y entonces, Boquita Salah me llamaba mucho la atención a mí por su melodía, ¿no? Entonces, esa fue la que yo escondí para hacerle la letra. Y entonces le hice letra a Boquita Salah. Y esa versión de la música y la letra la grabamos para Ondina de Medellín, en ese tiempo, el trío. Pero no salió la grabación, tal vez porque no le gustó el sonido o alguna cosa, pero nosotros la grabamos. Tus besos al besar tienen sabor de mar, tienen sabor de mar, niña hermosa. Me gusta saborear los besitos de sal, los besitos de sal de tu boca. Boquita sensual, eres amor, eres pasión ardiente tropical. Tienes al besar el mismo calor del sol que nace y brilla entre las hojas del palmar. Muero de amor cuando al besar me das besos de amor con el sabor del mar.